¿Qué es eso, mami? Un cerdo. ¿Se lo comerán cuando crezca y engorde? ¿Nos comerán si engordamos? ¡Pielosanto, no! Los amos solo se comen a los animales tontos como las ovejas, los patos y los pollos. ¡Vayamos a verte! ¡Sí! ¡Vamos, cariño! Realmente parece tonto, mami. Aunque no tanto como las ovejas, los cerdos son indudablemente tontos. Disculpe, nosotros no somos tontos. ¡Cielo santo! ¿Quién eres tú? Soy un blanco de George. Sí, ya sé que esa es tu raza, pero ¿cómo te llamas? No lo sé. Bueno, ¿cómo te llamaba tu madre para distinguirte de tus hermanos? Nos llamaba a todos igual. ¿Y qué nombre era ese, cariño? Nos... nos llamaba Babe. Tal vez no deberíamos hablar demasiado de... la familia. ¡Quiero a mi mamá! ¡Vamos, vamos! Ahora tienes que ser un chico valiente. Yo dejé a mi madre con tu edad y mis cachorros también tendrán que dejarme pronto. Pero yo cuidaré de ti, si quieres, hasta que te las apañe solo. El cerdito está un poco deprimido. Dormirá con nosotros hasta que se las apañe solo. Solo hasta que se las apañe. Pero mami, si ahora pisa en la cama. ¡Sí! ¡Tonterías! Cuando tengas que hacer tus necesidades, saldrás al campo, ¿eh? Sí. No te preocupes. ¡Sí! ¡Sí! ¡El cerdito se quedó con nosotros! ¡Sí, nuestra mascota! ¡Sí, sí! ¡Sí, está el sobrino! ¿Cómo te llamas, pierdo? ¿A qué sabe? ¡De dónde ha venido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!